Tú me partiste el corazón Estas horas a mí me tienen mal aquí ¿La hora? La hora Ya me dijeron Esto a mí me quiere ver ¿En serio? ¿Hay un aho? ¡Ay! Por poco y le da Está duro eso Tú me partiste el corazón ¡Namá! Mañana jugamos, descansamos el lunes Quedan tres huevos y nos vamos para la casa Este es el equipito de ellos que quedó campeón Sí, tiran durísimo Y pichan todos igualitos, muchachos ¿Una más, una más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!